Es importante de que tomes agua, ya te dije, en cantidad y en calidad. ¿Cómo vamos a tener cantidad? La cantidad, como ya hemos dicho siempre, cuánto pesas, lo divides entre 7 y es la cantidad de vasos. Este es un vaso pequeño, este no llega ni a los 100 mililitros, pero tiene que ser el vaso de 200 mililitros. Ok, no, sí tiene 100 mililitros este. Bueno, van a ser la cantidad, tu peso entre 7 es la cantidad de vasos de 200 mililitros que vas a incorporar a tu cuerpo. Esta es la cantidad. Ahora, la calidad. La calidad tiene que ser agua que no sea baja en sales. Agua que no diga baja en sodio. ¿Por qué? Porque entonces acaba de perder, se vuelve una agua muerta. Así la definen. Yo no la defino así, pero así me gusta. Ocupo decir como las demás personas lo entienden. Entonces, un agua que no tiene sales es un agua que, al contrario, en lugar de beneficiarte, lo que va a hacer es que va a jalar las sales de tu cuerpo y las va a eliminar. Entonces, si tú estás tomando agua baja en sales, lo que estás haciendo es que estás perdiendo electrolitos. Cada que vas a orinar, estarías perdiendo electrolitos. ¿Y qué va a pasar al final? Vas a tener un problema de fibromialgia. Vas a tener problemas de acidez muy fuertes en tu cuerpo. ¿Por qué no? Vas a empezar a tener problemas hasta de cáncer. Por tomar agua baja en sales. ¿Sí? Agua que dice libre de sodio. Yo lo que recomendaría es que cada vaso con agua, lo que tienes que hacer es, si bien le incorporas, ¿cómo se llama? Bicarbonato de sodio, que le puedas incorporar algo. Que le puedas incorporar medio limón. Que le puedas incorporar cloruro de magnesio. Le puedas incorporar calcio de coral. De tal manera que le estés incorporando los que son los electrolitos básicos. Sí. Bueno, esa es la calidad. Y si quieres poner un poquito más de calidad a tu agua, lo importante es que le pongas una intención. ¿Sí? ¿Cómo vamos a poner una intención? Vamos a hacer que esta agua, le vamos a hablar al agua, para que esta agua pueda sanar en tu cuerpo. Y entonces ocupamos manejar lo que es el instante santo. Ahorita voy a hablar, al rato hablaría de lo que es el instante santo, pero ahorita, o te invito a ver los demás videos donde yo he hablado del instante santo, pero vamos a ver una pequeña intención, una pequeña oración. Normalmente dicen, es que tú le rezas siempre al agua. El rezo, a comparación de la oración, el rezo es cuando repites lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Rezar el rosario, ese es un rezo. Repites lo mismo, lo mismo, lo mismo, muchas veces como periquito, muchas veces no sabes ni por qué estás haciendo esa oración. Esos son los rezos. Una oración es cuando tú utilizas una estructura que consta, la oración consta de, de a quién, o sea, primero va a ser a quién va dirigida, a Dios, a la Virgen, a un santo, a un maestro, a quién, a quién tú, es la intención, ¿sí? Va la intención primero, hacia quién va. Segundo, es el agradecimiento, digo, no, no, la intención, o sea, va primero la intención, perdón. Primero va la intención, después va el cuerpo de la oración, y al final es un agradecimiento, que yo, normalmente yo lo que recomiendo es el cuerpo, el cuerpo de la oración siempre es agradecimiento, así no tengo que esperarme al final de la oración para hacer, para agradecer, no, siempre mi oración es de agradecimiento, una oración que no lleve un agradecimiento, es una oración nula, una oración que no sirve, no sirve, no estás teniendo verdadero contacto con Dios, verdadero contacto con la divinidad. Ahora, vamos a hacer, vamos a poner una intención, y yo tengo una estructura, en este instante santo, en que soy uno con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, soy uno, es mi deseo solicitar, que por medio de esta agua, se elimine toda creencia, toda creación, todo pensamiento, toda energía negativa, de esta agua, y llegue, este instrumento de sanación, me haga, eliminar toda creencia, toda creación, todo pensamiento, toda energía negativa, y mi alma, y mis cuerpos, vuelvan a ser sanos y perfectos. Creo que son las palabras más sencillas, y las palabras más perfectas, en el cual, yo puedo pedir, para intencionar, ¿sí? Y me doy un momento, en el cual, me imagino esta agua, que se está llenando de luz, como si un rayo, estuviera entrando a esto, ya lo pedí, para que suceda un milagro, ocupamos cuatro ingredientes, el primero es pedir, segundo, esperar a que suceda, tercero, saber recibir el milagro, y cuarto, agradecer el milagro, entonces yo ya pedí, y ya agradecí, ya no más voy a esperar, que suceda el milagro, ¿sí? Y lo voy a saber, lo voy a saber recibir, yo sé que esta agua, al momento de que la acabo de intencionar, ya no es la misma, de hace unos minutos, ¿sí? Tú puedes hacer el experimento, prueba tantito el agua, antes de hacerla, de intencionarla, la pruebas después, y hay un cierto cambio, en el sabor, tú lo vas a, lo vas a, lo vas a hacer, tú puedes decirle a una persona, que intencione, dos vasos de agua, los intencione, intenciona uno, y el otro no, luego tú, prueba, prueba los dos vasos con agua, después que alguien lo haya intencionado, sin que tú te des cuenta, tú, prueba los dos vasos con agua, y te vas a dar cuenta, cuál está intencionada, y cuál es no, cuál cambió el sabor, y cuál no, esto es científico, ¿sí? 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 todas las personas, en el curso de, de terapias cuánticas, que hemos hecho eso, todas las personas, eh, han descubierto esto, a menos de aquellas personas, que no están muy despiertas, que de repente, su sentido de, del gusto, no lo tienen muy despierto, pero ya es un problema, que tienen, pero que poco a poco, por medio del agua, lo van a ir, limpiando, entonces, es la forma, como puedes intencionar, esta agua, ya no es la misma, esta agua, ya tiene la intención, de poder eliminar, de mi cuerpo, toda creencia, toda creación, todo pensamiento, toda energía negativa, y terminamos siempre, la oración con un, amén, 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 ¿qué es amén? amén significa, así es, así es, o así sea, así sea, así sea, así sea, ese es el amén, oro y miel, para ti tu familia, siempre,